Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sanidad Creativa. Estamos de nuevo con Fingerout. Gracias por estar de nuevo en el canal. Si ya vieron el anterior vídeo, si no, les recomiendo que lo vean. Hicimos un pequeño vídeo o podcast. Al final quedó con un cierto tamaño. Pero bueno, Fingerout es una persona con una experiencia bastante amplia en tema de seguridad ciudadana, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España. Y nos estuvo hablando de recomendaciones, medidas de protección sobre agresiones a personal sanitario. Este año, por desgracia, hemos tenido muchas noticias de agresiones o intentos de agresión a personal sanitario. Y a raíz de una noticia de la semana pasada, estar grabando este vídeo de un centro de salud muy cercano a mí, lo mismo de una agresión a personal sanitario, hemos decidido grabar este contenido. Como les digo, en el anterior vídeo explicamos todo el tema de medidas de seguridad y recomendaciones. Como vieron, teníamos aquí toda una serie de material que ha traído Fingerout. Y en este vídeo vamos a explicar qué es este material y cómo podemos adaptarlo al mundo sanitario. No todo el mundo, no es susceptible de que sea adaptado absolutamente todo el personal sanitario, pero tal vez sí a los que se dediquen más a extrahospitalaria o a ciertos entornos. Entonces, nada, cuéntanos un poco qué tenemos aquí y cómo podemos adaptar todo este material al mundo sanitario. Bueno, como hemos dicho en el vídeo anterior, las posibilidades de incidentes con múltiples víctimas en España no simplemente son un tirador activo, también puede ser un accidente o algo catastrófico, pero bueno, aquí vamos a orientarlo al ámbito donde hay personas hostiles atentando o hiriendo de forma masiva a muchas personas. Entonces, el personal sanitario muchas veces tiene que trabajar en entornos de alto riesgo y en muchas ocasiones puede estar expuesto a riesgos que hay que prevenir, de prevención de riesgos laborales. Y unos elementos más de prevención de riesgos laborales, los vamos a hablar aquí, pero también un cierto material que tenemos que es bastante ya de uso extendido en el mundo policial que creo que puede ser interesante incluirlo en el mundo sanitario, sobre todo también esta hospitalaria para trabajar con unos ambientes más seguros y más, vamos a decirlo así, más tácticos. Bueno, vamos a empezar por, si quieres, por este lado. Venga. Y después vamos a pasar a la parte de atrás. Bueno, en primer lugar hemos traído un casco balístico para que veas el peso, más o menos. Pesa más de lo que pensaba, ¿eh? Sí, este sí pesa, porque es balístico. Para que, no voy a hablar en términos, bueno, nivel 3A, pero bueno, para que todo el mundo, los públicos lo entiendan, un revólver, una pistola, lo pararía, ¿de acuerdo? Bueno, también un golpe, un intento de agresión con un cuchillo, etc., ¿no? A lo mejor un golpe no certero con un hacha, sino a lo mejor un golpe un poquito, bueno, nos podría proteger, ya saben, si hay múltiples víctimas, estamos yendo a zonas rurales, psiquiátricos, con una asada, bueno, pues tenemos que atenderlo, pues al menos atenderlo con unas condiciones de seguridad mínimas para el personal interviniente, ¿no? Lo hablaremos más adelante, el tipo de luces estroboscópicas, que podemos ir añadiendo a nuestro material para poder ser vistos. Uno de los incidentes y de las causas de riesgo más importantes en el mundo de las emergencias, a lo mejor podemos pensar que son por atentados, golpeos, etc., y es por tráfico. Entonces, es muy importante estar señalizado cuando estamos trabajando en zonas de tráfico o estamos cruzando avenidas o estamos trabajando en zonas relativamente cerca del tráfico, pues es importante trabajar con cierta iluminación, que vamos a ver más adelante, para poder ser vistos. Aparte, que incluso no es lo mismo llegar a un escenario donde necesitas apoyo, no ves a los compañeros y de repente ves una luz estroboscópica que tú sabes que tu compañero siempre lleva, e incluso aunque no sepas que la lleva, te va a llamar la atención ese, vas a focalizar sobre ese sitio y ya sabes dónde está este compañero. Imaginemos un descampado de grandes dimensiones, incluso un monte o una autopista de gran tamaño, y sabes que hay un compañero por allí que está pidiendo apoyo. ¿Dónde está? Dónde está la luz estroboscópica. Y también prevenimos accidentes de tráfico. Claro. Por otro lado, veo que también el mundo en nuestro hospitalario, ¿cómo termina la gente en nuestro hospitalario haciendo de RCP? Sí, de rodillas casi siempre. En el suelo, ¿verdad? ¿Y cómo estamos? Ahí, te damos un cojín, tráeme algo, y siempre estamos recurriendo a factores externos, o en la playa, el corcho de los rescatadores para apoyarte encima de las rodillas. Bueno, pues sería interesante comprar unas rodilleras, que son bastante baratas, y que las podemos llevar en un bolsillo, en un pouch, si alguno me escucha decir la palabra pouch, significa los bolsillitos chiquititos, que se pueden adherir al sistema Mole, que lo veremos aquí, que es un sistema para encajar, un sistema de anclaje estandarizado, Mole, o Molle, como queríamos decir, y bueno, podemos llevar estas rodilleras en un bolsillo, o en un bolsito, y si nosotros vemos que vamos a trabajar en un ambiente, donde vamos a tener que estar de rodillas, o incluso el técnico, mientras el conductor va conduciendo en la ambulancia, bueno, se puede colocar sus rodilleras, mientras está llegando una parada, porque una parada significa, trabajar en el suelo muchas veces. Sí, muchas veces va a estar 40, 40, 50 minutos de rodillas, si no tienes dispositivos para hacer las compresiones automáticas, pues hay que estar de rodillas. Y entonces esto es una manera de prevenir, incluso no tener que ponernos de pie con tantas rotaciones, porque nos dueren más las rodillas que el desgaste físico. Sí, o incluso a veces el calor, que la parada puede ser en la autopista, y el asfalto al final, una parada a las 3 de la tarde, en una autopista por un accidente, el asfalto caliente, no es difícil resistir. Correcto, y entonces muchas veces estamos pidiendo cambios, no porque estemos agotados físicamente de las compresiones, sino de las rodillas. Una forma interesante de ser más óptimos en nuestro desarrollo, en nuestra profesión, es el tema de las rodilleras. Interesante. Y ahora tenemos aquí unos torniquetes tipo CAT, pero no nos vamos a nombrar, los hablaremos en otro vídeo, que lo tendrán más adelante en estas publicaciones. y ahora vamos a pasar a un frontal. A ti no te tengo que explicar nada de lo que es un frontal, pero bueno, para el que no lo sepa, un frontal, no, ese lo tengo sin batería para que no se oxiden dentro, y entonces es un frontal que tiene luz roja y luz blanca. ¿Por qué es importante luz roja y luz blanca? Bueno, como hemos hablado previamente de ambientes tácticos, donde a lo mejor hay un tirador activo, una persona buscando víctimas, no es lo mismo trabajar con una luz blanca y que se ve desde muy lejos, no, está sin batería, porque las baterías se oxidan si lo tenemos sin usar. Ese es el que tengo de emergencia en mi casa. Bueno, pues es importante la luz roja. ¿Por qué? Luz roja, luz blanca y distintos niveles. Ya casi todas las frontales que venden decathlon, grandes superficies, tiendas de deporte, ferreterías, suelen venir ya incluso con dos luces. Entonces, esta luz, incluso la roja, nos viene bien para eso, trabajar en ambientes tácticos, donde puede haber una persona que nos está buscando un tirador activo, y tenemos que, estamos en esa capacidad de poder tratar a una víctima sin ser visto. Bueno, pues con la luz roja. O incluso queremos no ser vistos, o que nuestra visión se adapte lo antes posible a la calle, y en vez de estar con la luz blanca dentro de la ambulancia buscando algún objeto, la buscamos con la luz roja, y cuando volvemos a salir de la calle, nuestras pupilas tardarán mucho menos tiempo en adaptarse a la oscuridad imperante en el entorno. Por no hablar, porque muchas veces, fijar personal de nuestra hospitalaria, con sus móviles particulares, con la linterna, con una mano ocupada, y trabajando con la otra, o dejando el móvil en un sitio mojado, que su móvil personal se las acaba mojando y deteriorando. ¿Qué hacemos? Sacamos nuestro... Que tenemos un par de vídeos en el canal de Finger Out, hablando de cómo prevenir que no se nos encienda de forma accidental, sacamos nuestra linterna frontal, nos la colocamos, y ya trabajamos con ambas manos libres. No necesitamos estar haciendo un uso innecesario de nuestro móvil particular, se lo das a un compañero, aguántame, alúmbrame, o incluso muchas veces los agentes de BFORS y COPE de seguridad, cogemos nuestras linternas que llevamos para el trabajo, para sofocar la falta de iluminación que tiene el personal sanitario. Muy interesante está para canalizar una vía, por ejemplo, en una situación de urgencia, pues obviamente si tienes el frontal, allí donde estés mirando va a estar la luz, y a la hora de canalizar una vía, pues creo que puede ser muy, muy, muy útil. Y tiene distintos niveles de intensidad de luz, para, no es lo mismo tener que ir a un sitio caminando con más luz, a cuando ya estamos tratando a esa persona en corto, a lo mejor bajamos la iluminación para que no nos moleste tanto la luz. Sí, interesante eso. Por otro lado, hemos traído aquí unas gafas de protección ocular básicas. Es una gafas que yo creo que el personal sanitario, excepto no estamos hablando de quirófano, pero bueno, el personal sanitario creo que en nuestra hospitalaria no hace uso de gafas, ya no solamente. No, muy poco. O sea, la idea es evitar golpes en los ojos. Ya no es golpeo y que nos llegue tierra, que también, pero en su labor una mancha de sangre, ya que ustedes usan siempre, como lo llaman técnicamente, métodos barrera, ¿no? Sí. Métodos barrera, guantes, etc. Sí, los epi, ¿no? Los epi básicos, pero van sin gafas. ¿Cuántas veces un psiquiátrico no te escupe? Bueno, pues es importante para prevenir esto. No, y a mí me ha pasado, afortunadamente nunca me ha llegado al ojo, pero bueno, en la consulta, vamos, que no te hace falta irte a entornos extrahospitalarios, drenando abscesos, por ejemplo. correcto. A la hora de cortar y abrir un absceso, que tienen, si les interesa, hay vídeos en el canal de cómo drenar un absceso, bueno, pues al final es un contenido purulento, que está irretenido, y cuando tú haces la incisión, puede salpicar, llevar algo de esto, pues te evita una salpicadura de sangre, o pus en los ojos. Y si estamos trabajando en ambientes policiales, por ejemplo, el personal que va a los campos de tiro, mientras se hacen las tiradas de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, seguridad privada, bueno, pues si estás trabajando en un entorno donde hay detonaciones de armas de fuego, pues es importante llevar también gafas de protección ocular, o ambientes tácticos, para, está pasando un camión, nos levanta polvo, nos tira tierra, estamos varios segundos intentando quitarnos la tierra del ojo, bueno, ¿cómo se previene esto? Trabajando con helicópteros, ¿cómo se previene esto? Con gafas, aunque con helicópteros sería más interesante que fueran completamente cerradas, pero bueno, menos da una pílula, ¿de acuerdo? Sí, Por otro lado, vamos ahora a pasar con los niveles de las placas balísticas, bueno, ahora vamos a hablar de los chalecos, pero primero vamos a hablar de las placas balísticas, hemos traído aquí los tres ejemplos más clásicos en ámbito nacional, para que lo entiendan, de vuestra derecha a vuestra izquierda, empezamos con la más endeble, por llamar de alguna manera, nivel, no le des la vuelta, así, nivel 3A, y es una placa balística de muy pequeño peso, ¿verdad que no pesa casi nada? No, no, pesa muy poco, muy poco. De perfil, bueno, pues, vemos que no pesa nada, es muy fina, y esto nos para una, una, un cartucho de revólver o pistola, por mil nueve milímetros. ¿Esto para una bala de pistola? Sí, correcto. Entonces, ves que no pesa nada. Muy ligera, es muy ligera, entonces, y no cuesta tanto como las personas pudieran pensar, entonces, en un ambiente, les irás poniendo las imágenes de los chalecos, de alta visibilidad, para ambientes tácticos, para personal sanitario, que se estila en países como Sudamérica, también se ha visto en Estados Unidos, sí, hay en Madrid, hay un cierto, un equipo, y en Barcelona hay otro equipo del SAMUR, que están orientados a temas tácticos, pero bueno, es como un equipo, y ya sabemos que al final, quien acude a los escenarios, más que los equipos especializados, son la ambulancia de turno, ¿no? Igual que las patrullas de seguridad ciudadana, que podemos tener muchos equipos especiales, pero al final, quien se lo come, es la unidad primer interviniente, que es la patrulla típica. Entonces, con estos chalecos de alta visibilidad que tenemos, tenemos la posibilidad de, adherirnos material, lo hablaremos ahora, con una protección de, para, de arma corta, ¿de acuerdo? Incluso también, algo nos va a parar para, no está orientado a cuchillo punzón, pero algo también nos va a parar, de un cuchillo punzón. Sí, yo entiendo que si para una bala, pues una cuchillada. no es lo mismo, es distinta la tecnología, ponemos de alguna manera, pero, puede darse el caso que para una bala, pero no un cuchillo. Correcto, muchas veces los chalecos tipo blando, que a lo mejor las personas, que están acostumbradas, te pasan las imágenes para que las publiquen, los típicos chalecos de los policías, hay dos tipos, porta placa, que es esto de aquí, que lo vamos a hablar ahora, y los chalecos tipo blando, que son los que a lo mejor las personas, están más acostumbradas a ver, y ahora hablaremos de las diferencias. Entonces, esos paneles blandos, en muchas ocasiones, si no están orientados para parar, punzón o corte, para cartuchos de arma corta, pero un punzón lo atraviesa perfectamente, o casi, algo hará, algo hará, pero, pero no está orientado para parar eso, aquí lo mismo, entonces, estamos orientados, incluso, no es lo mismo, recibir un golpe en el pecho, un puñetazo, a que primero, disipe la fuerza contra el pecho, a toda la caja torácica, de acuerdo, entonces, pues mire, nos protege de golpes, nos protege de hasta ciertas paneras, de ciertos punzones, ciertos cortes, y nos para un 9 milímetros, yo creo que ámbito nacional, para servicio diario, ya ves lo que pesa, no, llevo un rato aquí aguantándolo con una mano, y no, creo que para el personal sanitario, sería lo recomendable, ahora hablaremos, después, por otro lado, tenemos aquí, la nivel 3, plus, que ya sería, un nivel superior, de acuerdo, está ya, si se nota un poquito más el peso, claro, esa ya es un nivel superior, incluso por la de perfil, si ven aquí, más o menos, dos dedos de grueso, aproximadamente, bueno, pues esa ya es un nivel 3 plus, y esa ya, ya es un nivel, importante, por ejemplo, estas son las que yo, llevo yo en el trabajo, nivel 3 plus, paran ya, hasta ciertos, varios disparos, de arma larga, como AK-47, M4, o plataforma M, M4, y bueno, ya es un nivel, de protección, AK-47, entendemos un fusil, de estos grandes, un arma prácticamente, de guerra, correcto, entonces, ya te para un par de ellos, entonces, bueno, es importante, que para ambientes tácticos, pues sí, tenerlos como EPI, si se los puede permitir, su administración, pues sería lo suyo, a lo mejor, tener dos de estas, en cada, a la disposición, si van a saber, que van a trabajar, en ambientes tácticos, esto lo llevo yo, por mi seguridad personal, porque como, forza y coco de seguridad, a lo mejor, estamos más sometidos, expuestos, a ese tipo de intervinientes, pero bueno, ya con un nivel, 3A, básico, yo creo que, para el personal sanitario, está más que bien, en ámbito nacional, y esto ya si, tema de cuchillos, y eso si lo para, no está orientado, para eso, pero si lo pararía, a mi criterio, yo creo que si lo pararía, si incluso, lo mismo golpeo, pero que no está orientado, para eso, sino que no está orientado, a un arma, o incluso a recibir, bastantes disparos, por ejemplo, si aquí te disparan, en el mismo sitio, casualmente, 4 veces, pues a lo mejor, no te lo va a parar, si se disipan, toda la placa, si, pero en este, si te lo va a parar, de acuerdo, entonces esto lo tengo yo, porque, primo mi seguridad, en el nivel laboral, y bueno, pues la, creo que es lo más, lo más correcto, y después ya, por último, como curiosidad, hemos traído aquí, el nivel, que ya pesa, algo más, nivel 4, ya se nota más el peso, esta era un kilo y medio, y esta ya, son dos kilos y medio, vale, esta la verdad, que no sé cuánto pesa, pero, ni una botella de agua pequeña, no, eso serán 200 gramos, 200, 300, gramos como mucho, y esta ya, son dos kilos y medio, esta ya, es con nivel, de guerra, material perforante, etc, 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 bueno, el ancho, es prácticamente igual, incluso diría, un poquito menos ancho, claro, porque, pero, cada, al final, cada modelo, tiene su diseño, para, o su sistema, para amortiguar, el impacto, cada, algunas tienen más impacto, entonces, yo creo que la que yo llevo, tiene una capacidad, de absorber más, el impacto, y que me transmita, menos energía cinética, después del impacto, al pecho, y que me pueda destrozar, los órganos internos, ¿de acuerdo? Bueno, es como la curiosidad, esto simplemente era curiosidad, pero bueno, repetimos, que 3A, en ámbito patrio, yo creo que sería lo mejor, ahora llegamos, al casco, típico, de emergencia, este, yo creo que si, los he visto, en las ambulancias, si, 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 yo juraría, que en la ambulancia, corríjame si me equivoco, que sé que me siguen, muchos, compañeros, técnicos de ambulancia, enfermeros de ambulancia, y demás, yo juraría, que al menos en Canarias, los he visto, no negros, pero bueno, si amarillos, y demás, en la puerta de la ambulancia, en el portón trasero, de la ambulancia, a lo mejor me equivoco, pero bueno, me gustaría, que me lo comentaran, me lo dijeran, en los comentarios, bueno, pues al igual, que vamos a hablar posteriormente, a lo mejor sería interesante, poner en la parte trasera, de los cascos, luces de alta, sí, de estroboscópicas, para poder ser vistos, porque están en una posición, más alta, incluso poder ser visto, 360, como le hemos visto, la luz que tenemos aquí, sí, y, incluso hoy en día, cada vez más, llevamos las cámaras, para documentar, nuestro, nuestras actuaciones, en vía pública, además es muy ligerito, pesa nada, pesa muy poco, incluso, ves que estás agujereado, que casi no da calor, ventila mucho, yo creo que sería lo suyo, para ambientes, escenarios, de catástrofes naturales, es decir, incluso manifestaciones, manifestaciones, que es algo muy habitual, hasta psiquiátrico, incluso aquí, en Tenerife, que ha pasado varias veces, este año, en mi centro, de tener que ir a un barranco, a un barranco, a rescatar a una persona, a socorrer a una persona, bueno, al final estás en un barranco, no sabes si te va a caer, una piedra encima, o lo que sea, trabajos verticales, incluso una persona, que se quiere precipitar, a lo vacío, para terminar con su vida, pues bueno, aparte de asegurarse, en vía cuerda, porque se han dado casos, de que han cogido, al sanitario, y se han suicidado, la persona esta, con el sanitario, con el primer interviniente, entonces sería interesante, porque claro, uno cae con la cuerda, y se puede golpear, contra el muro, un filo, lo que fuera, yo creo que sería también, aparte de apuntar golpes, un bate de béisbol, mejor llevar eso, que no llevar nada, ¿de acuerdo? Evidentemente, esto no es protección balística, esto sí es protección balística. Sí, pero también hay diferencia de peso, obviamente, el casco ese será, un par de kilos mínimo, y esto al final, no llega a medio kilo, 200, 300 gramos, es muy ligero, pero creo que al menos, una piedra que se te caiga encima, en una manifestación, una doquín, una botella, cualquier cosa que te tiren encima, lo aguanta bien. En manifestaciones, en situaciones de lo que nosotros llamaríamos, orden público, campos de fútbol, zonas de fiesta, una botella, yo he visto que lo llevan incluso, no sé si este mismo, o algo parecido, los periodistas, los periodistas que cubren reporteros, que cubren manifestaciones, también lo llevan. Se están poniendo también mucho los cascos, que también puede servir, los cascos de monopatín, pero sí, es lo mismo, es lo mismo. Sí, perfecto, interesante. Bueno, ahora vamos a pasar a ciertas herramientas, donde nosotros portamos material, y las diferencias de los chalegos de protección balística, vamos a hablar primero de los cintos, bueno, aquí hemos traído un cinto, tampoco se fijen en la disposición, que yo le llevo puesto, porque está orientado a un ámbito policial, pero bueno, que sepan que hay unas herramientas, las cuales nos pueden hacer, bueno, me lo voy a colocar para que lo vean, entonces, es importante portar material, y nos facilita portar material con nosotros, cuántas veces se ve, personal sanitario, con los bolsillos endebles, colgando miles de cosas, y que se les acaban cayendo, se agachan, en una RCP, se agachan, y se les cae todo el material, bueno, pues, este tipo de cintos, que hay montones, con acolchado interior, sin acolchado interior, bueno, pues, nos ayudaría, en ámbitos extrahospitalarios, por ejemplo, a portar un walkie, si no queremos llevar el chaleco, porque a lo mejor hace calor, porque ahí es un ambiente distendido, bueno, pues, llevamos nuestro cinto, con nuestro walkie, las herramientas, que nosotros creamos, que más vamos a necesitar usar, incluso un pouch, un bolsito, con nuestras rodilleras, cierto material, que ustedes usen, en el ámbito sanitario, y cuando llegue en un sitio, la situación ha escalado, bueno, saco mis rodilleras, me las pongo, para hacer un RCP, más cómodo, oye, un walkie, para pedir ayuda, oye, necesitamos ayuda, en X sitio, lo que fuera, y podemos correr, podemos saltar, y no se nos va a caer, ¿de acuerdo? Y, ahora vamos a pasar, al ámbito de los porta placas, y, bueno, aquí tenemos un porta placas, que vemos, que como su nombre indica, porta una placa, y normalmente estamos acostumbrados, a ver a lo mejor, los chalecos, que van así, y, que cubren más zonas, y que son chalecos de protección balística, en ámbito policial nacional, ¿de acuerdo? Vemos que tiene una placa, tiene el sistema mole, para colgar accesorios, de todo lo que hemos dicho, tiene, para pegar, identificaciones, enfermeros, médicos, técnicos, conductor, incluso, ponerle tiras, de alta visibilidad, porque a lo mejor, no podemos, en ámbito patrio, es muy caro, encontrar un chaleco, que se nos adapte, en nuestras circunstancias, y, ¿cómo hacemos? Lo solventamos poniéndoles, tiras de alta visibilidad, tanto en los hombros, que tiene velcro, a lo mejor, como en la parte delantera, como en la parte trasera, también es importante, que tiene un asa, para poder ser extraídos, con eficacia, y eficiencia, de un entorno, que al final, hemos resultado heridos, que estamos impedidos, que un compañero, incluso, estamos en una situación, un poco, a punto de caernos, y a lo mejor, un compañero, nos puede dar seguridad, agarrándonos simplemente, de este asa, ¿de acuerdo? Si te lo quieres probar. Sí, vamos a probarlo, no sé si ahí, con el micro, pero bueno, vamos, que en principio, está sujeto de un lado, vamos ahí, a sacar el micro, como ven, es relativamente fácil, te lo pones, y ahí, me lo abrocha ahí, el compañero, porque tengo yo el micro, en la otra mano, y bueno, pues como ven, queda bastante cómodo, vemos que tapa, los órganos vitales, es decir, aquí, aquí dentro, es donde iría, pues la, la placa esta, entiendo que iría ahí, metida, metida por dentro, una por delante, y otra por delante, es una placa que pesa, como les dije antes, es una placa que pesa, muy poco, vale, iría ahí metida, y ya les digo, pues mira, puedo estar sentado, perfectamente, es bastante cómodo, incluso, las placas, los chalecos de protección, balística, suelen ser incluso, nuevamente, en ámbito patrio, muy, demasiado grandes, y dificultan, el estar sentado, porque al estar en los vehículos, sube la placa, y nos estrangula, en nuestro propio, con nuestro propio, sí, porta placa, y entonces, nos lo acabamos quitando, por incomidad, por lo tanto, es importante, que el chaleco, lleve, desde el inicio del esternón, hasta el ombligo, no más por debajo, cuando uno está de pie, para qué, para que cuando uno esté sentado, podamos estar en una situación, como vemos que ahí están, los órganos vitales protegidos, tanto por la espalda, como la parte delantera, que es el máximo, la máxima zona de exposición, que sí, que por ejemplo, mi porta placas personal, ámbito laboral, tiene placas laterales, porque yo también estoy expuesto, a unas circunstancias, a lo mejor, de mayor violencia, que el personal sanitario, sí, pero yo creo que esto, para el ámbito sanitario, obviamente, no significa que, no vas a pasar consulta con esto, no lo vas a tener puesto siempre, pero creo que es algo, que resulta bastante útil, por ejemplo, tenerlo en la ambulancia, sobre todo, o si trabajas mucho en ambulancia, en ambiente extra hospitalario, el que tú tengas esto, en la puerta de la ambulancia, y que digas, oye, vamos a ir a tal sitio, vamos a ir a este entorno, o nos acaban de avisar, que pasa poco, afortunadamente en España, pero bueno, por un atentado, o pasa mucho en Sudamérica, y ahí sí que nos ven, tenemos muchísimos seguidores, de muchos países de Sudamérica, un tiroteo, mira, va la ambulancia, ha habido un tiroteo en este sitio, y vamos para allá, bueno, pues tú coges tu chaleco, en la ambulancia, te lo colocas, mientras vas en la ambulancia, colocas chaleco, colocas casco, colocas rodilleras, y aparte, pues el material sanitario, que quiera que tengas, y llegas a ese entorno protegido. Incluso, en ámbito patrio, tú puedes tener ese chaleco, que no es tan caro, como uno podría llegar a pensar, se lo pueden hacer, de una forma bastante económica, y ponérselo debajo del uniforme, ¿en qué ambientes te estoy hablando? Cuando, por ejemplo, no tenemos personas de seguridad privada, y una persona, tenemos que atenderla sí o sí, porque tenemos ese miedo, que nos ponga una queja, porque no le hemos atendido, etcétera, ya sabemos cómo está el mundo actualmente, en nuestro ámbito, bueno, pues, ¿qué hacemos? Bueno, no pasa nada, le abrimos la puerta, con el chaleco ese puesto, debajo del uniforme. Sí, es discreto, porque trabajamos siempre, dentro del hospital, no lo ponemos debajo del uniforme, de esa pata que tú tienes, que es ancha, te lo pones debajo, que trabajamos en ámbito extra hospitalario, y por eso lo tenemos de alta visibilidad, no lo ponemos encima, trabajamos con esa persona, y cuando ya se va, y le cerremos la puerta del centro, no lo quito. ¿Cuánto podría costar hacerte un chaleco así, más o menos? Bueno, la opción, digamos, más económica, más sencilla. La opción más económica, que yo creo que para el ambiente sanitario, podría ir bastante bien, es que el tema, el tema es la funda, el porta placas en sí, porque lo estamos orientando a ámbitos, de alta visibilidad, entonces esos son más difíciles de encontrar, estuve mirando ayer antes de venir, echándole un ojo, pero a lo mejor por Aliexpress, podemos encontrar este tipo de funda, de alta visibilidad, y creo que nos podría hacer el apaño, y a lo mejor por 70 euros la funda, y 200 euros la protección balística, ya podríamos tener, a lo mejor por 300 euros, podríamos tener un chaleco, por menos de 300 euros, podríamos tener un porta placas, que nos dé un máximo, vamos, ahí no estamos aumentando bastante, la seguridad en ambiente sanitario, tanto extra hospitalaria, como no, voy a colocar medio el mío, para enseñar un poco de cosas, bueno señores, ya tengo mi porta placas colocado, lo vemos como queda, vemos que pese a llevar el cinturón, no me choca con el porta placas, lo cual me da mucha mayor movilidad, que un chaleco tipo blando, como estamos acostumbrados aquí, ámbito patrio, y un porta placas nos da mucha movilidad, vemos que no rosa, y por lo tanto, cuando nos sentamos en el vehículo, tampoco nos va a arrosar, ¿de acuerdo? vemos que, podemos tener alta movilidad, incluso aprovecho que está de pie, que si queremos combinarlo, por ejemplo, yo tengo este, esta riñonera de tema urgencias y demás, pues que lo podemos combinar perfectamente, el tener este porta placas puesto, con una riñonera, pues donde yo guardaría aquí, vías, gasas, suero, lo que sea, pues podemos tener perfectamente, las dos cosas, y sentarnos con ambas puestas, incluso mejor dejar aquí delante, tus objetos personales, para que no te lo puedan hurtar, de la ambulancia, igual, exacto, bueno, y como, ahora lo que vamos a, me he puesto el porta placas, para decir, un poco, y simbolizar, para que ustedes entiendan, lo que es llevar las cosas, de forma eficiente, por ejemplo, si nosotros llevamos un porta placas, con un sistema mole, de alta visibilidad, donde podemos llevar las transmisiones, en un sitio, donde podamos escuchar, a lo mejor, aquí estaría bien, bueno, podría ser, un sitio óptimo, bueno, sí, pero, ¿dónde sería más eficiente? en un sitio, donde podamos, en la parte delantera, en el hombro, por ejemplo, vemos que tenemos, unas tiras aquí, y podemos engancharlo aquí, por ejemplo, una zona eficiente, ¿por qué es eficiente? Simplemente, pulsar el PTT, Push to Talk, el botón de PTT, de un walkie talkie, pulsamos, hablamos, no tenemos que estar, llevándonos el walkie a la boca, sacándolo de una funda, para que se nos escuche, simplemente, estamos trabajando, y pulsamos, hablamos, y soltamos, y al soltar, ya tenemos el orificio, el auricular de salida, cerca del oído, y podemos escuchar, lo que está pasando, sin necesidad, de volver a sacarnos el walkie, a ver que están diciendo, ah, no lo escucho, estamos en un sitio, con mucho ruido, y lo tenemos en la cintura, pues a lo mejor ahí, no es eficiente, pero aquí sí, estamos trabajando, oye, necesito otra ambulancia, por un paciente, con tales características, y seguimos trabajando, y podemos seguir escuchando, recibiendo órdenes, de lo que está pasando, ¿de acuerdo? Por otro lado, le hemos traído, una luz estroboscópica, que la tenemos aquí, que es para que ustedes vean, la necesidad, de si estamos trabajando, en carretera, se le ha visto, algún técnico, en la medicina sanitaria, aquí en la isla, que casualmente, lleva la misma, pero él la lleva en el polo, para iluminar DNI, documentación, etcétera, que está bien, sí, se le puede dar ese uso, sí, porque tiene distintos niveles, ¿no? Tiene luz azul, luz blanca, y distintos niveles, con luz estroboscópica, etcétera, entonces, ¿por qué es importante esto? Nosotros nos vamos en carretera, sabemos que estamos, a trabajar en carretera, en sitios con pasos de vehículos, un parking, por ejemplo, en el parking del meridiano, estamos trabajando, y para que nos vean, un viernes por la noche, ya sabes el perfil de gente, que hay por ahí, un viernes por la noche, no los ponemos, es luz estroboscópica, y ya, al caminar, todos los vehículos, estamos siendo vistos, que sí, alguno me podría decir, que con el chaleco de alta visibilidad, es suficiente, bueno, para el chaleco de alta visibilidad, es necesario, que le dé la luz, de un vehículo, entonces, para ser visto, mucho antes, para una mayor prevención, le damos, y tenemos una luz estroboscópica, que nos va a dar seguridad pasiva, de la zona, de la zona, e incluso lo podemos reciclar, para mirar documentación, iluminarnos aquí, lo que estamos trabajando, en vez de llevar el frontal, que también, podría ser como más polivalente, de acuerdo, y vemos que vamos configurados, con herramientas, en un cinturón, que vamos a usar más a menudo, y una mayor protección, en, en, en un ambiente, o sea, primero, alta visibilidad, protección, por, seguridad pasiva, y después, seguridad por, ya activa, cuando, nos intentan golpear, cuando, nos intentan atentar, contra nosotros, estamos trabajando, con una persona, y viene un psiquiátrico, o un familiar, y nos quiere golpear, o no, o a cuchilla, o cualquier cosa, perfecto, 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 nada, yo creo que, esto era todo, ¿no? lo que íbamos a mostrar, en fin, yo creo que son materiales, con los que los sanitarios, no estamos acostumbrados, a trabajar, al menos en España, insisto que en Sudamérica, pues por las situaciones, particulares de muchos países, hay países que tienen, en fin, cifras, algunas zonas de México, pues tienen cifras, prácticamente de guerra, ¿no? Sobre todo por tema de narcos, cárteles y demás. Aunque la cosa está cambiando, por ejemplo, en ciudades como Barcelona y Madrid, ya se está estilando mucho, que el personal sanitario, esté más orientado, a situaciones de incidentes, críticos, o de incidentes, múltiples víctimas, con más, vamos a decir, lo que no lo ven tan lejos, como en otros sitios. Sí, como decías antes, que también las nombraste, las zonas no go, que en España ya empieza a haber algunas, siempre las ha habido, pero bueno, empieza a haber, pues por las, en fin, por las circunstancias que se viven en los tiempos actuales, y hay zonas, pues como en Francia, hay barrios a los que no entra, no entra la policía, no entra ambulancias, no entra nada, rigen otras leyes completamente diferentes, es común encontrarte a sujetos, pues con fusiles, con AK-47 caminando por la calle, en fin, que estas situaciones las estamos viviendo en los últimos, diría, 10, 15 años en Europa, cada vez con más frecuencia. En Sudamérica, pues por el tema de la droga, cárteles y demás, son situaciones que sí se llevan viviendo muchos años, y es posible que ahí en esos países, me gustaría que lo comentaran en los comentarios del vídeo, si en estos países como México, Venezuela, zonas conflictivas, pues ya los sanitarios utilizan este tipo de material. En la mayor parte de los sitios de España, y concretamente en Canarias, es muy raro ver a sanitarios con este tipo de material, pero la situación geopolítica es la que es, y hay que adaptarse, entonces no creo que sea un disparate que los sanitarios en los próximos años tengamos que habituarnos a utilizar este tipo de material, en determinadas circunstancias y en determinados contextos. Que no deja de ser un EPI más. Es un EPI, exacto, exactamente igual que si vamos a atender a un paciente con tuberculosis, lo aislamos, nos ponemos mascarilla, si vamos a hacer un, no sé, a curar una herida, nos ponemos unos guantes, pues si vamos a atender a un paciente en un barrio muy conflictivo, donde sabemos que hay armas de fuego, y ha habido una pelea, pues nos ponemos un portaplacas y nos ponemos un casco. Por ejemplo, o eso, lo que hemos hablado anteriormente, mandamos una ubicación a nuestro compañero, oye, que sepas que ya hemos llegado, informar, estamos aquí, estamos llegando, estamos aquí, vemos que hay mucha gente en la puerta del domicilio, están todos los familiares, porque eso ya nos da una, nos hace palpar el ambiente de la zona, para que los compañeros sepan de si está la cosa peligrosa o no, y, oye, estamos, oye, mira, que al final era tal cometido, tal incidente, oye, que al final no hace falta que venga la medicalizada, oye, que ya lo trasladamos nosotros, informar, informar, ¿por qué? Porque incluso el no informar puede dar información, oye, estas personas ya llevan X minutos y no han informado, y le solicitamos, oye, ¿hay algún problema? ¿Hace falta ayuda? Si no nos contesta, miramos la ubicación y ya sabemos dónde está. Perfecto, si les gusta el tema preparacionismo, estén atentos a los próximos vídeos, porque también con la ayuda de Finger Out, vamos a grabar un contenido que hasta ahora no he hecho en el canal, y creo que les va a resultar interesante, en la descripción del vídeo, por cierto, tienen todas las redes de Finger Out, por si les interesa este tema de seguridad, protección, armas y demás, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias a Finger Out por acompañarnos, Chau, chau. Hasta luego.